Bueno, ya estamos en un nuevo video. Bueno, para esta parte, les traigo la explicación gráfica de lo que tiene que ver con el trazo de escaleras, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos en un hombro y tenemos que hacer este respectivo trazo, ¿no? Este trazo en pocas veces se torna, en algunas veces se torna difícil y a veces un poquito complicada, ¿no? Pero siempre hay que ser detalloso para este tipo de trabajo. Bueno, para el ejemplo les traigo, como podemos observar, aquí en esta parte de trabajo, ¿no? Les traigo un esquema de lo que tiene que ver en esta parte de la losa de escalera, un esquema de escalera de un solo tramo, ¿no? De un solo tramo, ¿no? Con medidas de... Bueno, para la losa tenemos un espesor de 20 centímetros, para el entrepiso tenemos un entrepiso de 2 metros 90 y como podemos observar en esta parte también hemos graficado lo que tiene que ver con el contrapiso, ¿no? Y también hemos graficado lo que tiene que ver con el falso piso, ¿no? En este caso para el contrapiso son 10 centímetros, como podemos observar todo esto, esta parte de aquí es 10 centímetros y toda esta parte de aquí es, perdón, este 5 centímetros que es el contrapiso y este es 10 centímetros que es la parte del falso de aquí es la parte del entrepiso y este es el entrepiso. No, esta es la losa, esta es la losa, esto viene a ser el entrepiso y este viene a ser el entrepiso ya terminado, 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 este es el el piso terminado, no, esta parte tiene que ver con el piso ya netamente terminado, esta es la parte del piso terminado, ¿no? Entonces nosotros cuando nos vamos y vemos este tipo de trabajos, ¿no? muchas veces trazamos, ¿no? Nosotros contamos los pasos, vemos el terreno, vemos el área y contabilizamos, ¿no? Entonces les quiero mostrar algo muy importante aquí en esta parte, ¿no? Nosotros cuando trazamos una escalera nosotros iniciamos el trazo a partir de lo que es piso terminado, ¿no? Si nosotros en nuestra escalera nos dice 17 centímetros cada contrapaso, cada paso, nosotros tenemos que sacar ya netamente lo que es las medidas, nosotros sabemos que desde donde va arrancar nuestra escalera que es en este tramo de aquí, tenemos que para hacia arriba tenemos los 2,90, más los 2,90, más los 20 centímetros de la nosa, más los 5 centímetros que consideramos en esta parte. Nosotros también consideramos en esta parte 5, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, así sucesivamente hasta los 5 centímetros de arriba, como se puede ver aquí en la figura en esta parte de la escalera. Entonces nosotros muchos para la que estamos trazando no encontramos este falso piso, entonces nosotros tenemos que trazarlo hasta aquí, pero considerar todas las medidas, ¿no? Para este caso consideramos todas las medidas, ¿no? En este caso serían los 2,90, más los 20 centímetros de la nosa, más los 3,5 metros, ¿no? Los 3,5 metros, entonces, perdón, los 2,90, más los 20 centímetros, más los 5 centímetros de contrapiso, ¿no? No recordemos que en estos 5 centímetros ya está incluido el contrapiso, más el piso terminado, ¿no? El piso terminado junto con el contrapiso ya nos da los 5 centímetros, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí en esta parte de suma de los 2,90, más los 20 centímetros, más los 5 centímetros, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta suma, esta suma lo que es 2,90, más los 0,20, más los 0,05, nos da un alto de 3,15 metros, entonces los 3,15 metros nosotros tenemos que dividirlo entre 18 pasos, que son 18 pasos, nos da un alto total de este valor 0,175, ¿no? Entonces aquí en esta parte, de aquí, hasta aquí, de altura hay 0,175, o sea, 17 centímetros con dos líneas, y de aquí hasta acá hay 25 centímetros, si nosotros nos damos cuenta en esta parte, de aquí, nosotros vamos a atrasar, ¿no? Este de aquí, de aquí hasta acá 17,5, de aquí hasta acá 25, de aquí hasta acá 17,5, de aquí hasta acá 25, sucesivamente hasta llegar acá, pero en esta parte de aquí, nosotros podemos observar que de aquí, de aquí hasta aquí debe haber 17,5, pero como nosotros todavía no tenemos esta parte de aquí, que es el contrapiso, lo dejamos este pasito de aquí, más pequeño, ¿no? Entonces ya no serían 17,5, sino serían 13 centímetros. No, aquí es esto, vamos. Bueno, para esta parte, ¿no? Como se puede observar aquí ya el trazo, en las 15,5, pero en las 15,5, esto es con respecto al contrapiso, y esto de la parte de abajo es que también está, en cuanto al falso piso, ¿no? Muchas veces, nosotros encontramos cuando está el falso piso, pero el contrapiso, pero el contrapiso, pero recordemos, bueno, en cuanto a esta Sekesora quedaría de 5,5, o dependiendo de que tanto el contrapiso, ¿no? Este, otras, ahora está acá, acá, aquí, hasta el siempre este primer paso nos va a quedar maderando ya cuando se ve ese contrapiso más el piso terminado ya este nos empareja ya ahorita en este caso quedaría 23 centímetros pero recuerda que muchas veces en obra nosotros encontramos sí o sí tenemos que encontrar un nivel referencial muchas veces está este rayado en los muros de color rojo que en este caso se utiliza un tiraníneo esta raya, no esta raya este nivel referencia es vital para las obras que por lo general uno cuando visita una obra o está en una obra lo encuentre entonces a partir de ahí arrancamos nosotros con un trazo porque ya nosotros tenemos establecido cuál es el nivel referencial y cómo van a quedar referenciados estos puntos nosotros trazamos el metro la raya hacia abajo el metro y en la parte bueno para esto para el inicio de la escalera y para la finalización de la escalera en el otro lado también tendríamos los 3 metros 5 para el nivel de piso terminado del siguiente nivel como podemos observar aquí en esta gráfica bueno y así ya prácticamente vamos terminando porque es la parte del video bueno, espero les haya servido de algo bueno, muchas veces lo explicado en gráfica, clave de gráfica es un poquito más complicado ¿no? o a veces a uno se les torna más fácil o viceversa ¿no? pero muchas veces también cuando uno llega a la obra hay que estar lidiando con este tipo de situaciones ¿no? entonces como les digo no siempre vamos a encontrar en la obra un nivel referenciado con un tiralínea que es una raya roja que se traza en los muros ¿no? y a través de este ya tenemos referenciado todos los niveles espero les haya servido de algo este video si llegaste hasta acá bueno, agradecerte ¿no? y saludarte y despedirte y bueno, bendiciones hasta aquí con lo que tiene que ver con el video ¿no? y con el trazo de lo que tiene que ver con las escaleras ¿no? y con el trazo